Enseñando a su poder de los hijos ¡Oigo! En el destino es algo contigo Hay un raro poder que me da de la vida ¿Cuándo puedo amar y encuentro sanidad? Si me toca tu mano me siento distinto Me rescatas a ella y si me siento perdido En el momento más, en la noche alguien puede También hay destinos, la fuerza que mueve Tras que me atreven que yo sigo de frente Cualquier camino, por solo quererte En el momento más, estoy de queridos La luz que no vuelve, me daño caminos Cuando arranco manos, me digo de la mente en las lluvias Porque al menos no dejas nunca veré Si me toca tus manos No, 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 no la vida, por un poco tomar el cuento salida, si me tocó tomar un besito distinto, me descartas adelante si te sigo creído, el poder de tu mano será la que te encuentro, mañana en tus días la cosa que encuentro, cada vez que me atenta lo sigo tendré a que rompe el camino y por solo quererte, el poder de ti vas, el poder infinito, la luz que no vuelve, mi rito que amigos, por el que va, vivo de la mente Jesús, por el que no dejas a ver, por el que cambia, si me tocó tomar un besito distinto, me tocó tomar un besito distinto, no!